Hola, miren, ya tenía días de no darle sal, de hecho desde el lunes quizás no le damos sal porque empezamos a dejarlas en el otro potrero, cosa que a ese potrero no le gusta, no sé por qué, creo que no subieron, que es ni un día, no sé, porque dicen que siempre se mantenían ahí abajo, entonces optamos por ya no ir a dejarlas ahí porque no le gusta a ellas, entonces lo que vamos a hacer es que como hay suficiente tusa ahorita, hoy en la tarde le vamos a echar una camionada grande de uno de los carros más grandes que están ahí, entonces para que tengan pues sábado y domingo que comer, porque ustedes saben que ahorita el pasto pues está, pues ya no hay pasto casi en ningún potrero de acá y digan que aquí hay más comida de lo que no tienen otros potreros y aún así pues hay gente que no tiene donde más ir a dejarla y ahí le tengo que ir a dejar a los animalitos, pero así difícil está la situación en el verano, así que menos mal hay zacate, solo que no sé si el zacate les va a gustar, hey gorda, deja de estar, si de verano va a estar saliendo muy bravo el chivo, solo son mamás, fíjense que ella, por más que intentamos, como les dije en el video pasado, dejarla, aquí sola no se pudo, entonces mejor que decían de ahí, a la Vanessa la estábamos para vigilar todos los días, todos los días y cuando vino a parir resulta que no estábamos, así que pueden decir que a lo mejor fue descuido de uno, que no cuidamos, que no sé qué, pero el problema es de que quién se iba a imaginar que de repente iba como a mal parir, así que no sé qué va a pasar con el chivito de esta, primeramente Dios todo les salga bien, porque creanme lo que hay cosas que son bien difíciles, más que uno pues no es experto, simplemente pues está uno como al cuidado mínimo de ellos, pero pues no es experto uno así en ganadería y cosas así, entonces pues allá va un poco a poco, así que le vengo a dar salita porque sé que a ella le gusta mucho y porque es algo bueno también para ellas, así que tal vez, así que miren son como a las 3 de la tarde y déjenme decirles que aquí, aquí sí está rico, aquí sí está rico, pero en la casa y en los potreros aquí abajo está un solazo horrible, miren que estos calorones están bien insoportables, así que miren, yo tengo una escondita para sal, porque la vez pasada la dejé en aquella esquina de allá, yo no sé si la vaca de aquí o los caballos de allá me las rompieron todas, así que aquí no alcanzan, ni creo que se paren en 4 patas igual a la película de la vacita que hay, así que aquí no alcanzan, así que aquí no alcanzan, así que miren, aquí está la salita, les voy a dar hasta que ya no quieran porque pues como les dije tenía día de no darles, y miren, para allá están unas vacas y del otro lado está la otra, ellas andan ahorita viendo manguito que cae, porque ustedes saben que a las vacas les gusta mucho el mangro maduro, les encanta, entonces ellas se van para allá a vijar los manguitos, hola mi amor, hola mi amor, hola mi amor, Zeus, así que andan, 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 veniste Lucy, entonces vamos a ir a ver si le podemos bajar unos manguitos, fíjense que en la orilla del río la mayoría de mangos se maduran más rápido, solo que pues a uno no mucho le gusta andar, pudiéramos ir a recoger, pero no, no me gusta andar, y aquí necesitamos una vara bien grande, para, para cortar los manguitos, va, miren, ahí le cortamos el lazo, porque mucho lo pateaba, y me daba miedo que se fuera a, como a repelar o algo así en esa subida, que estaba en ese potrero, que se cortó, ah, cayó uno madurito, miren, ay pobrecita mi Lucy, qué mango que cae, mango que se come, tan lindas, miren, arriba hay un montón de mangos maduros, que quisiera que viniera una brisa y lo botaran a todos, pero creo que sí han de caer, pero no los dejan, les tiramos una piedra, a ver qué pasa, sí, fíjate, vamos a ir más rotito, voy a terminar de darles la sal, y este, que van a ver, vamos a ir a, a ver si le pegamos, esperate, pues, ya estás de turbia, ven que estás bien brava, sí, le voy a dar a las otras, porque no les he dado, ojo, como no estás acostumbrada a las papas, mira, sí, está un nacido, pero vayan a conocerlo, me va a tocar adoptarlo también, porque eso es verdad, va gorda, bueno, te voy a hacer aquí, quedas aquí, va, que sea la manita, la manita, ¿qué te vas a dar, va? ¿qué te vas a dar, va? ¿qué te vas a dar, va? va, come, bueno, esta se la voy a echar en la otra piedra, y así, pues, ya, ya la mayoría le di un poquito, un poquito, así que, este, me siento bien cuando le vengo a dar salita, y, pues, están bien, así que voy a dar, así que voy a dar, así que voy a pasar, y, pues, te viste que sal, y, pues, y, pues, lo que me pongo, aquí, y, pues, cuando hay, está cayendo, no, 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 nada, no, 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 , no, no, Ahí se las dejé en medio, nena. Ah, esta bolsa no va a ser para llevar más. Así que ya no sé, ¿a cuál vamos a ir? ¿A qué vamos? Primero allá y después no vamos para acá. En lo que terminamos el video vamos a caminar. Entonces en el segundo video les voy a grabar. Vamos a intentar ver si bajamos mangos y ya van a ver cómo llegan ellas. Así que estén pendientes en el siguiente video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!